El charango y su familia La reunión festiva Esto es en el sur de México En la zona de Veracruz Y con esto se toca el son jarocho O la bamba por ejemplo Lo interesante en este instrumento Es que es una sola madera Es una sola madera Que va cobada Y se le pone después la tapa Y se encuentran todas tareas Música Es interesante ver que En esa zona de Veracruz Hay una serie de ritmos musicales De expresiones culturales De la música Similares a lo criollo peruano Esta es la jarana Y mira que adentro Tiene la sirena Esa referencia también está En los charangos La referencia de la sirena Y esto es cobado Esta es la jarana mexicana Y este es el socavón O mejoranera de Panamá ¿No? También tiene la característica De ser así Toda cobada Por eso se le dice socavón De ahí viene ¿No? De que está socavado Y este Se le pone luego la tapa encima ¿No? Este instrumento Es el instrumento típico de Panamá ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no me doy nada Un lindo río que corría por sus lujosos jardines Que el uno al otro con fin sobró esa fruta sabía Más no es el único coaba La música brasileña tiene como base este instrumento de características similares, el cavaquiño En mi realidad este instrumento nace en las Islas Azores Los lugareños, los nativos no tenían el dinero necesario para comprarse un instrumento Mediamente decente, una guitarra no podían comprar Entonces, ¿qué hacían? Ellos calaban los árboles Y de un cierto espesor para poder cavar la madera Y darle la caja de resonancia para un instrumento Y entonces, el hecho de cavar dio origen al nombre de este instrumento que es cavaco Una derivación de cavar, cavaco Por cuestiones de lingüística portuguesa que terminan siempre en diminutivo Se conoce como cavaquín Originalmente el tamaño no era como el que te exhibo aquí Sino era más delgado Y este instrumento se toca para una música especial que se llama choro Se escribe como el choro de nuestras palabras un poco delincuencial Pero se pronuncia choro Y es una forma de ritmo Y la música brasileña precisamente nace con el choriño Que es también el diminutivo, ¿no? Que ha dado después a todas las demás tendencias musicales actuales del Brasil Incluyendo el gosano, el pagode, el zamba, el machiche, la zamba de rua, la marcha, todo eso Pero se tocaron inicialmente con este instrumento El charango nuestro es más pequeño que el socavón panameño y el cavaquinho del Brasil Y tiene hermanos mucho más pequeños, mucho más agudos que todos sus hermanos del norte Socavón este tamaño y el charango más chiquito, ¿no? Y luego del charango viene el chillador Este instrumento musical es un charango de los denominados chilladores Encordados con cuerdas de metal y de uso en el altiplano peruano, en la zona de Imara Voy a interpretar un jajelo jacherista ¡Gracias! 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 Se van achicando hacia los Andes, ¿sí? Se van achicando porque así se logran las sonoridades más agudas Entonces el registro agudo es una peculiaridad estética importante para nuestras culturas La paralocultura musical andina Por otro lado, en la zona quechua suena el quirquincho Este es un charango denominado quirquincho en la zona donde se utiliza Utiliza que es el altiplano norte correspondiente a la zona de Quechua En el distrito de Capachica de la región Puno Voy a interpretar una jachera Que es la música que se interpreta con este instrumento Que es la música que se interpreta con el montaje de Amaral ¿No? Que es la música que se interpreta con él En cada país que adoptó las cuerdas venidas de Europa, en cada país se trabaja artísticamente hasta lograr un tipo de identidad. Una gran familia latinoamericana de cuerdas y de instrumentos que hermanan y que no debe llevar a luchas patrimoniales, sino al reconocimiento de nuestra diversidad y de nuestras tradiciones comunes. ¡Gracias por ver el video!